Vigari dice cosas que después algunas son verdades y otras no. Los otros días, Vigari, bueno los otros días no, cuando se armó el enrepechaje, había dicho Vigari, erróneamente o a propósito, que iban a entrar más participantes. Cuando fue enrepechaje, dijo, tranquilos chicos, si no entran ahora, entran la semana que viene. Y ahí nosotros dijimos, pero, what the fuck, ¿cómo que la semana que viene? Sí, porque ahí nos dimos cuenta que de esos cinco, eran mentira, había cinco que entraban, pero después iban a entrar más por el Golden Ticket, que entró Sabrina, que entró Denise, que pin, que pan. Ahí Vigari la cagó, podemos decir, y acá pasó algo. Vigari en el día de hoy dijo que entran seis personas más en la casa. Pero ojo, es un horario donde el stream no tiene mucha gente, esto es a las once y media de la mañana. Tienen gente, pero viste que ellos quisieran tener cinco veces más. Entonces, muchas veces lo que hacen es tirar estos comentarios para que tengan más reacciones en directo, y ustedes se lo queden mirando, o que mañana, por ejemplo, yo les muestro esto hoy, mañana capaz que si están un poco al pedo a la mañana temprano, capaz que lo pongan a ver si dicen algo más. Son cositas que tiran para ver cómo reacciona la gente. Algunas pueden ser verdad, otras no. Ya les digo, esa vez que Vigari tiró, que si no entraban en el repechaje, entraban en la otra semana, era verdad porque entró por el Golden Ticket. Pero no sé si esto es verdad. Lo que dijo Vigari en el stream este, cuando estábamos mirando, mirá, estaba el manzana ahí en vivo, era que iban a entrar seis personas más. Que van a entrar seis personas más. Vamos a ver si esto se cumple o no. Y si no, se las manda, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que dijo la Torita siempre, ¿no? Que la gran enemiga, la enemiga más fuerte de furia es furia, claro. Imagínate que se ceba un día y mete una cachetada. Con las seis nuevas entradas que quizás vengan, hay que ver ahí cómo... Hoy lo dije yo. Perdón, ¿eh? Hay que ver... Zoe va a estar contentísima. Es opinión, es opinión. Con las seis nuevas entradas que vengan, hay que ver cómo se lleva, cómo se resuelve la casa. Eso es opinión. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Yo la tiré hoy para ser desapercibido. Sí, me encantaría. Yo no quiero que termine nunca. Es como las novelas que te gustan. Vete y decís que no termine, que no termine, que no termine. Yo te lo que... La cara del manzana representa todo. La cara del manzana te está diciendo todo, 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 todo. A ver, ya todo lo que maneja Pollo últimamente hay muchas personas que no lo ven a los streams oficiales. Excepto el de la gala que lo conduce la Tora, que tiene muchas vistas. Después, durante todo el día, los streams de DTFE han bajado mucho de cantidad de gente viéndolos. Por eso, que no les sorprendas si esto es mentira. Pero Big Ari lo tira de la nada y lo dice tres o cuatro veces. Puede ser para que ustedes o reaccionen o se enojen o algo, o puede ser verdad. Seis personas igual me parece demasiado. Demasiado. Pero encima, últimamente, están apelando a la gracia, a lo cómico. Que no sé por qué, yo no te digo que se están copiando. Pero no, no... Es como que apelan a los chistes boludos. Más de Pollo. Pollo no le sale ser gracioso. Pollo sirve para poner la voz del locutor que tiene, hacer ojitos a la cámara y nada más. O sea, de gracia no tiene nada. Y últimamente he notado, por estos fragmentos que he encontrado en Twitter, que se quieren hacer como los cómicos y graciosos. Lo utilizan mucho a Big Ari, que es gracioso, ponele. Pero muchas veces como que no, no le sale. No sé si esto es actuado o no, pero acá dice que entran seis personas más. Y si no, se las manda, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que dijo la Torita siempre, ¿no? Que la gran enemiga, la enemiga más fuerte de furia es furia, claro. Imagínate que se ceba un día y mete una cachetada. Con las seis nuevas entradas que quizás vengan, hay que ver ahí como... Hoy lo dije yo. ¿Perdón? Hay que ver... Soy va a estar contentísima. Es opinión. Es opinión. Con las seis nuevas entradas que vengan, hay que ver cómo se lleva, cómo se... Dale, Ari. Resuelve la casa. Me encantaría. Me encantaría. ¿Para mí? Me encantaría. Yo la tiré hoy para ser desapercibido. Sí. Me encantaría. Yo no quiero que termine nunca. Es como las novelas que te gustan. Viste, decís que no termine, que no termine, que no termine. Espero. Mirá, mirá, yo te lo estoy diciendo. No quiero que entren más personas. Basta. No, no quiero. Yo, basta. Porque ustedes pueden decir, no, Laucha, porque a vos te sirve que estés GH. No, basta. No quiero. No. Basta. Basta. Prefiero que termine y que arranque otra cosa. Y reaccionamos a eso. Reacciono a María, la del barrio. No me importa. Pero basta. No quiero más participantes. Estoy cansado, jefe. No quiero. Puede ser lo que sí me han dicho. Tómalo con pincel, Laucha, pero puede ser que entren por un par de días. Y también me dijeron, me dijeron, me dijeron, que puede ser que en un momento entren todos. Ojo con esto. No ahora. No mañana. No pasado. Pero estaría bueno. Me habían dicho, mirá si un día a Santiago se le ocurre meter a todos. Desde el primero hasta el último. No a jugar. Pero sí a convivir. Uno. Dos. El problema son las camas. Pero bueno, va a estar lindo. Esto es un sálvese quien pueda el último mes. El último mes. Si ustedes piensan que han roto el formato, no se imaginan lo que tienen preparado para el último mes. No se van a quedar con dos personas hablando solas como pasó el año pasado. Esto no, no, no. Porque ya me lo han dicho que no. No van a repetir lo que pasó el año pasado. Que había dos personas en la casa. Tres personas, cuatro y que hablaban solas a las paredes. Que tomaban sol y que no sabían qué hacer. Porque el año pasado tenían pileta. Podían hacer algo en el patio. Ahora cuando lleguemos a la final. Vamos a estar en pleno invierno. Se van a cagar de frío. No van a poder salir ni al patio. Y van a estar todo en día encerrados. Así que tranquilamente. Pueden ver a todos los participantes nuevamente en la casa. Un día, dos días. Para volver a replicar esa imagen. Cuando Santiago saca la foto en el estudio. Cuando están todos sentaditos en el living. Tienen muchas cosas, por lo que me dijeron. Tienen muchas cosas preparadas. Para lo que son las dos, las últimas dos, tres semanas de reality. Que es el momento donde esto cae. Donde no pasa nada. Y donde hay un aburrimiento total. Que hacen vivo. Vamos y en segunditos vamos con los audios. Vamos. La respuesta común. La respuesta común. Bueno. Yo te gustaba el chavo. ¡Ja, ja! ¡Doy! ¡Sepito en paz! ¡Una, tre!